Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien os doy la bienvenida un día más a mi canal. Adelante, Mariamy. Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien os doy la bienvenida un día más a mi canal. Adelante, Mariamy. Sí, soy Mariamy, estamos a 31 de diciembre de 2021, aunque este vídeo se podría ver perfectamente en la nochevieja de 2022, en la de 2023, porque entro en fragancias de siempre y para siempre. Bellas, bonitas, algunas discontinuadas, otras no, pero creo que son fragancias que me han acompañado en muchas nocheviejas, con lo cual tendría que citarlas en todas las nocheviejas de mi vida. Vamos a empezar con Guerlain. Guerlain es belleza, Guerlain es calidad, Guerlain es saber estar, es elegancia y es preciosa. Ay, gracias, cariño. Y antes de Guerlain, muchas gracias. Se me ha caído el suelo, se me ha caído el tapón. Por poco me da algo. Ay, sí, funciona, menos mal. Bueno, estas termes también podría servir para nochevieja. Me la he carregado y a Dios gracias, mi marido me la ha arreglado, me la ha salvado, no se ha roto, menos mal, menos mal, menos mal. Porque soy especialista en cargarme de fragancias que me encantan, ay, qué bonita es. Qué belleza es, una profundidad, es muy bonita esta fragancia, muy, 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 muy rica y bonita. Bueno, Guerlain, estábamos en Guerlain. Para hombre, no puedo dejar de nombrar el hombre ideal de Guerlain. Chicos, probadla. Probadla, esto es una belleza. Guerlain, como os decía, me ha acompañado mucho en Nochevieja, muchas veces. Entonces, antiguamente más que ahora, por ejemplo, con Shalimar, lo de Pazón, está el primer Shalimar que yo probé, que lo compraba mi madre, y mi tía abuela también, y mi abuela paterna creo que también, creo recordar. Bueno, esta, la primera, era un poquito más alargadita la que yo recuerdo, ¿vale? Esto fue Nochevieja, por lo menos dos o tres años de mi vida. Muy bonita, muy, muy bella. Sigue guardando esa estructura interna tan bonita, tan seductora. Es muy, muy elegante, pero mucho. Guerlain es que es elegancia. A mí me parece que Guerlain no hace, Guerlain, perdón, no hace fragancias que digas tú. Te puede gustar o no, porque para gustos los colores. Te puede gustar la concentración de algunas y la delicadeza y sutilidad de las actuales, ¿no? Como se han sacado la O de Toilette, la actual. Esta sí que es la actual, si está abierta, os la puedo enseñar. Hombre, comparada con la de antaño, pues ahora vamos a ver, no es igual, ¿vale? Pero sí que ha estado en Noches de Nochevieja, la antigua. Y esta, pues me recuerda de alguna manera el encanto que tuvo aquella, porque es un espejo cristalino de aquella. Por tanto, bonita es un rato largo, son preciosas. Otras que me gustan mucho también para Nochevieja. No quieres ir excesivamente perfumada, pero con un extracto, con un perfume demasiado intenso. Leur Bleu, esa hora mágica, esa hora azul. Quizá para un atardecer, cuando vamos a llegar, vamos a salir y queremos por la tarde oler, y luego nos haremos un layering o lo que queramos. Leur Bleu es fantástica. Leur Bleu, ya os lo he dicho muchas veces, que me parece la elegancia vespertina. De verdad, con un apellido, mirad qué intensidad de aroma. Es que es preciosísima, es que está para regalos, lo digo de verdad. Es que me parece fantástica, maravillosa. Y otra, también de esta colección, que me gusta muchísimo y que también ha acompañado alguna noche vieja, es Mitsouko. Mitsouko, ¿veis? O de Parfum. Una amiga mía italiana me dijo, me apasiono Mitsouko, me seduce. Hay personas que comentan que la sienten masculina, probadla, probadla, probadla. Qué intensidad es, qué aromas, qué perfumones, qué es que esto es. Las dos en versión o de Parfum, ¿de acuerdo? Sí, las dos. Noche vieja, noche de pasión, noche de entretenimiento, noche de alegría, noche de, espero, salud para todos. Otra nocturna, seductora, divertida, pomponáutica, pomponáutica. Esto es una maravilla de Goudal, la tenue de soirée. Tenue de soirée es, oh, ya, 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 oh, la, la, oh, la, la, esto es, esto es una belleza, esto a mí. Bueno, a ver, es que las notas, si os fijáis bien en las notas sabréis por qué me gustan. Porque a mí, a ver si quiere salir con su pompón, con el pompón, es que me parece divertidísimo. Bueno, es total y absolutamente nocturna, divertida. Bueno, se llama de soirée, ¿no? Entonces ya nos está dando bastante información. Es de estas que la usas en noche vieja y ya la guardas en tu colección de por vida. Preciosísima. Tenue de soirée de Goudal es una fragancia para mujer joven, para mujer no tan joven, para mujer... Eso sí, una mujer que sepa lo que quiere y que le gusten estas notas, claro. Porque a mí sí que me apasiona, ya sabéis que son de mis favoritas. Ahora no quiere entrar, pues la pondré también después. Vamos a seguir con otra G, pero ya no de Guerlain, sino de Givenchy. De Givenchy tengo un montón de cosas. Con Givenchy haré un parón, un alto en el camino y guardaré unas cuantas porque no me caben más. Una que me ha acompañado en noche vieja más de un año y más de dos es Organza, de Givenchy. Organza es, como su nombre indica, absolutamente haute couture. La haute couture, esto es un vestido de alta costura, un vestido de noche, de gala, una preciosidad de aroma que te viste. Hay aromas a los que tú les defines, Organza te viste, te complementa. Esto es una preciosidad. Este frasco tiene ya unos añitos, pero es muy, muy bonito, muy bonito. Me comentaron la última vez, ah, se ha reformulado, ya no huele igual. Bueno, pues lo siento en el alma. Yo tengo esta y esta huele perfecto. Y huele seductora, y huele bonita. Seguimos con Givenchy. Ya os decía que con Givenchy termino esta parte de TUC, de noche vieja. Vamos a ver y luego haremos otro trocito. La última tenía que traerla de 2022, de 2021, por Dios, para la noche vieja del 2022. La Antardie de Givenchy. Eau de Parfum Rouge. Esta noche todo es rojo. Esta noche todo es rojo. No es mi perfume favorito, aunque reconozco que esto tiene que tener muchísimas mujeres detrás, muchísimas adeptas, muchísimas fans y locas de esta belleza. Huele muy bien. La calidad de los componentes es extraordinaria. Mira, esto es pasión, esto es fuego, esto es amor, esto es locura, esto es un perfume delicioso que te va bien en tu piel, que no te va bien en tu piel. Yo lo siento, en la mía no va ideal, pero reconozco que cuando es bueno. Esto es un poco lo de, mirad, para gustos los colores, los sabores y los aromas, de acuerdo, pero para calidad es no. Hay cosas que tienen calidad y hay que decirlo. Y Givenchy tiene calidad. ¿Cómo no traer pi? La traeré siempre. La traeré siempre. Estas noches viejas de bastante tiempo. Esta la usaba un chico, un amigo nuestro, en Viena. Y era de estos hombres que tienen una piel muy especial y que hacen de una fragancia como pi algo todavía más especial. Pruébalo en tu piel y verás si te hace este efecto. Creo que es también bastante camaleónica. Es una fragancia que suele gustar mucho. O no gustar nada. Pero es que a veces tiene la magia de que igual tú, en tu piel, no te lo ves. Y luego toda la gente te dice, wow, qué llevas, qué perfumón, qué maravilla tiene esa magia. Y de Givenchy es que tenía que estar, tenía que estar. Y una, que también tiene que estar, de caballero, magnífica, maravillosa. Un amaderado seductor como pocos.